hola hola chicas cómo están y voy a hacer este vídeo lo más sencillo para poderles explicar qué fue lo que me encontraron qué fue qué es lo que tengo porque la verdad se los juro no sé por dónde empezar hoy ha sido el día más largo de mi vida más terrible de mi vida el día peor de mi vida la mera verdad todo el día en la calle todo el día en el doctor viene con dolor de cabeza chicas pero voy a empezar agradeciéndole a ustedes por orar por mí agradeciéndole por ese cariño y ese amor que tienen hacia mí este gracias chicas y manténganme todavía en sus oraciones porque esto todavía no acaba y lo voy a contar un poquito chicas este la cabeza pero bastante le voy a contar un poquito qué fue lo que me dijo la doctora porque fui a una doctora que no es mi doctora de cabecera sino que es una doctora que tú puedes ir cuando te está pasando un problema de emergencia verdad porque para hacer una cita con mi doctora era demasiado tiempo que me la estaba dando verdad entonces fui a una doctora de emergencia de las mismas doctora verdad de las que me atienden pero esta no es mi doctora de cabecera pero me atendió y lo primero de que llegué este al a la clínica lógicamente después llegué a su consultorio de ella etcétera esperé ahí con mi esposo fui mi esposo fueron mi esposo mis dos niños y yo este fuimos y después de eso este la doctora me quitó lo que es la camisa y me revisó lo que es mi pecho que la verdad no dejé ni que me tocara porque es un dolor horrible que tengo es una inflamación horrible que tengo y entonces ella me comenzó a explicar este problema que está pasando conmigo primeramente quiero decirles que aquí está aquí está mi nombre verdad y después me recetó una pastilla que se llama así pero esta pastilla es este ampicilina me recetó una ampicilina porque chicas yo tengo una infección en mi tengo una infección en este en este pecho verdad tengo una infección en este pecho pero ojalá que esta infección del pecho que también se llama mastitis verdad ojalá que esta mastitis se vaya con la puro con el puro antibiótico vamos a orar a dios que el puro antibiótico este me puede ayudar para que la mastitis se vaya la cosa es esta chicas de que la doctora no se explica como si yo tengo un año y cuatro meses que yo ya no estoy dando de amamantar porque a mí todavía me sigue saliendo esa cantidad de leche que me sale de los pechos o sea es una cantidad de leche que me sale de los pechos como que yo estuviera amamantando a un niño bastante leche entonces al yo tener un exceso de leche sin ningún niño que la esté usando este se me produjo la mastitis verdad pero eso no acaba ahí amigas el problema es que la doctora dice que al yo tener leche en los pechos eso me está indicando algo muy grave primer número uno que yo tenga la prolactina alta y al tener la prolactina alta hay una parte que está aquí en el cerebro que es donde se produce la prolactina que esta parte de mi cerebro le está diciendo a mi cuerpo que yo estoy embarazada sin estar embarazada y ahorita les explico por qué este porque a mí me hicieron una prueba de embarazo en sangre y salió negativa yo no estoy embarazada es definitivo que yo no estoy embarazada porque ya me hicieron la prueba de sangre me hicieron la cuantitativa y yo no estoy embarazada aquí al detalle el detalle es que esta parte de mi cerebro donde se produce la prolactina le está diciendo a mi cuerpo que yo estoy embarazada y esta prolactina como está demasiado alta entonces le está porque cuando uno está embarazado en la prolactina sube su nivel a 400 miligramos de prolactina y al producirse eso entonces el cuerpo empieza a generar leche para cuando tú te alivies le puedas dar esa leche a tu bebé entonces esta prolactina de esta parte de mi cerebro le está diciendo a mi cuerpo que yo estoy embarazada y mi cuerpo al pensar por la cantidad alta de prolactina que tengo pensar que yo estoy embarazada entonces se me empieza a producir leche en mis pechos y al producirse una leche en mis pechos sin estar embarazada que nadie la está necesitando en momentos se me produjo lo que es la mastitis entonces al producir la mastitis me está causando esa infección horrible que tengo en mi pecho entonces esperemos que lo con la ampicilena se vaya esta infección si no me van a tener que someter a una cirugía para remover la mastitis para remover ese exceso que tengo porque yo tengo me sale leche pero también me sale como bus verdad tengo infectada mi pecho por la tal mastitis pero le doy gracias a dios por esta enfermedad que dios me mandó porque esto es una señal porque yo no he podido salir embarazada porque porque no se puede producir un embarazo si tú ya estás no no físicamente embarazada pero si tu prolactina está alta entonces al óvulo querer o el óvulo al querer fertilizarse con el espermatozoide no se puede implantar porque porque la prolactina cuando está alta le hace creer al cuerpo que tú ya tienes un bebé adentro de ti que tú ya estás embarazada entonces cuando ese bebé se quiere implantar el cuerpo lo aborta naturalmente porque para la cuando la prolactina está alta para la prolactina yo ya tengo un bebé ahí ya estoy embarazada entonces le hace creer al cuerpo que ya hay un embarazo y que no se puede haber otro embarazo no se puede implantar otro embarazo verdad por eso yo no puedo salir embarazada porque mi cuerpo piensa que yo ya estoy embarazada y por qué pasa esto aquí vamos en detalle a explicar y por eso no lo quise hacer en vivo porque en vivo en el en vivo ustedes me van a estar haciendo muchas preguntas y a mí se me va a olvidar al punto a lo que es importante este tema entonces lo que pasa que qué es lo que me está produciendo la prolactina qué es lo que hay en mi cuerpo este es el detalle malo me mandaron a hacer un mamograma porque la doctora cree que mi prolactina está alta porque cree que yo tengo un tumor en el en mi seno y al tener el tumor en mi seno cuando el tumor está en tu seno ese tumor empieza a producir prolactina alta exageradamente alta en tu cuerpo y por eso empiezo a producir leche chicas yo tengo mis pechos llenos pero llenos pero llenos de leche chicas y es yo ya tenía un poquito de leche pero no era demasiado como hoy o sea que a mí se me ha empezado a aumentar mis pechos se me han comenzado a llenar de leche exageradamente que yo me puedo extraer extraer con el con el extractor y voy a hacer un videito de eso a extraerme la leche para que usted vean qué cantidad de leche sale de mi pecho porque yo tengo extractores de leche entonces esto no va a parar chicas mis pechos se van a estar comenzando a llenar de leche me dijo la doctora que esto no va a parar yo voy a estar produciendo leche a lo loco como que yo tuviera un bebé que alimentar porque mi prolactina está demasiado alta entonces me mandaron a hacerme exámenes de sangre para ver el nivel de prolactina me mandaron a hacer un mamograma para ver para ver si un tumor me está produciendo lo que es la prolactina este entonces me van a hacer el mamograma me van a hacer un ultrasonido para ver si si tengo el tumor donde está localizado el tumor si es maligno si es benigno y si ojalá dios no quiera me encuentran un tumor entonces le van a ser bióxia para ver si es maligno si es benigno si es canceroso si que es lo que todo el detalle ese del tumor porque dice la doctora que no se encuentra otra explicación más que esa más que pensar que yo tengo un tumor en mi seno verdad me preocupa pero estoy confiando en dios que no es así ojalá que sea cualquier cosa que me esté produciendo la la prolactina alta pero estoy preparada para todo amiga yo estoy preparada si es un tumor malo yo estoy preparada yo estoy confiando y que se haga la voluntad de dios en mi verdad yo estoy preparada para todo yo no voy a renegar yo no voy a decir porque a mí dios sabe a quien le manda las batallas así que yo voy a seguir luchando y chicas también les quería comentar que sigan orando por mí muy fuertemente porque estoy pasando situaciones muy difíciles chicas y otra cosita también chicas que es parte de esto de cuando tú tienes un tumor en tu pecho que chicas también que los síntomas que había tenido porque la doctora me preguntó fíjense que unos días antes yo sentía como que no miraba bien como que yo miraba más empañado como que la vista se me ha borrado verdad como yo ya no tengo el mismo la misma claridad que yo veo como antes cansancio al extremo chicas cansadísima cansadísima este la otra cosa también chicas este que es la otra cosa debilidad y la otra cosa que mi que mi que mi doctora se sorprendió cuando yo fui a sacarme sangre con la doctora de mi cabecera como es un solo sistema y sale en la computadora todos mis datos de clínicos cuando yo fui el ya le puede decir cuando fue que fui a sacarme sangre hace dos semanas yo me fui a sacar sangre que cuando le subí en instagram que mi que mi vitamina d estaba tenía un deficiente de vitamina d y por ahí la doctora está preocupada porque dice que cuando a ti te falta la vitamina d en tu cuerpo las células cancerígenas empiezan a fortalecer y como tu cuerpo está débil de esa área se empiezan a fortalecer y ahí donde pueda tener un ataque cancille cancerígeno también estaba explicando la doctora por eso yo tengo que tomar mi vitamina d tomar el sol entonces este yo hace dos semanas fiel doctor verdad este para sacarme la sangre y para el chequearme todos los niveles de vitaminas y todo eso entonces me pese yo pesaba ciento 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 setenta y cinco verdad en ese entonces hace dos semanas ahorita que me va empezando yo peso 170 bajes cinco libras en dos semanas chicas eso no es normal también eso no es normal lo que me está pasando verdad y también hace cuando yo fui donde la ginecóloga para para que me diera la hoja para hacerme la salpingografía yo pesaba ciento ochenta verdad hace cuatro semanas porque fue en cuando fue que fui a la ginecóloga fue en julio parece que fue en julio que yo fui donde la ginecóloga 180 venimos acá a agosto bajé es 10 y 5 libras porque pesaba 175 cuando fui a la doctora de la sangre vengo acá ahorita con mi doctora está de emergencia pc 170 cabales entonces yo estoy perdiendo peso sin razón inexplicable verdad yo sé que como saludable estoy haciendo la dieta que es de pura proteína tal vez eso pueda que me esté bajando de peso pero es o sea es una pérdida de peso demasiada rápida entonces también ahí está una alerta roja que algo está pasando en mi en mi pecho que no está bien dijo la doctora que puede ser ese ese tumor también otra cosita este pues eso también que he tenido mucha dificultad en salir embarazada y también les quiero informar chicas que ya tengo mi mi cita para mi salpingografía el 4 de septiembre verdad y estoy esperando mi periodo para el jueves entonces el 4 de septiembre me van a hacer la salpingografía si en caso que me venga mi periodo sin caso que no esté embarazada y yo creo chicas que bueno ya me salió negativa la prueba de embarazo al parecer no estoy embarazada pero mi cuerpo está pensando mi cuerpo cuando se sube la pro la cuando tengo la prolactina en mi cuerpo alta mi cuerpo cree que yo sí estoy embarazada sin estarlo por eso tengo esa cantidad excesiva de leche entonces qué va a pasar ahora bueno yo el 12 de septiembre tengo cita con mi doctora que es mi doctora mi doctora de cabecera tengo cita con ella para que ella me mande a hacer el la el ultrasonido en mi pecho para buscar si hay un tumor si es eso lo que me está generando la prolactina alta porque cuando las personas tienen tumores hasta les puede salir una prueba de embarazo positiva chicas así es una prueba de embarazo puede salir positiva si tú tienes un tumor en cualquier lado de tu cuerpo este entonces por eso están preocupados los doctores porque yo tengo leche en mi pecho si es una leche como que es exagerado una leche como que yo estuviera amamantando como que estuvieran en la etapa de la lactancia entonces los doctores están la mi doctora está preocupada porque dice que yo ya no tengo que tener esta cantidad de leche porque porque yo ya no estoy amamantando tengo un año cuatro meses sin amamantar entonces porque tengo esa cantidad de leche como que estuviera amamantando por eso se me hizo la mastitis porque es una cantidad de leche exagerada entonces mi cuerpo mi pecho se se refrió se se tapó porque como nadie me está sacando la leche que está produciendo en exceso mis pechos por eso entonces y esa esa es la que dice que esa causa puede causar un tumor en el en el seno verdad yo no me siento si me siento preocupada pero no estoy nerviosa no estoy ansiosa no no voy a llorar no voy a decir por qué todo lo que mi señor jesús me quiera mandar a mí si me lo mandes porque sabe que yo lo puedo soportar y todo lo que mi jesús me mande es por una razón así que vamos a tomar nosotros lo que jesús nos quiera mandar sin renegar y seguir a cuesta nuestra carga y dios sabe por qué está pasando toda esta situación en una parte me siento contenta porque ya sé por qué no puedo salir embarazada porque para mi cuerpo yo ya estoy embarazada porque me prometen hasta alta y porque yo tengo un exceso de leche materna en mis pechos o la prolactina entonces que va a seguir como les dije el 12 de el 12 de este de de septiembre voy a ir con mi doctora cabecera y la doctora me va a mandar a hacer análisis de la prolactina la doctora me va a mandar a hacer el mamograma y un ultrasonido en mi pecho este para ver si tengo un tumor en mi pecho pues eso es todo chica y también me dijo la doctora que no tome que no tome café y yo le dije que hace mucho tiempo yo no estoy tomando café que no vaya a tomar chocolates ni leche porque eso me va a producir más leche de la que tengo ahorita si ustedes supieran la cantidad de leche que yo tengo ahorita en mis pechos entonces dice que no café porque la cafeína estimula el cuerpo y hace que se produzca más leche la que tengo ahorita no café no chocolate porque va a producir más leche ni no lácteos porque los lácteos hacen producir más leche no avena porque la avena se produce más leche nada de eso no coca-cola es porque la coca-cola estimula la prolactina se aumenta más de la que la tengo voy a empezar a producir leche así que esto es todo chicas lo que les quería contar le mando un besito salud descuídense me sigan orando por mí espero que la bendición de dios está en cada uno de sus hogares y gracias de antemano la verdad que se lo le doy muchas gracias porque han estado orando por mí todo este tiempo y perdonen los los doridos de mi niño este y si les toma papi toma mi amor y si les doy muchas gracias chicas por todo lo que están haciendo por mí la voy a mantener informada de todo así que le mando un besito me despido y nos vemos en el próximo vídeo chicas